¿Qué tal pamboleos y pamboleas? Espero estén muy bien allí en casita. Hoy tenemos el primer guardameta, un invitadaso. A mi lado derecho está Aliborio Sánchez, un jugador oriundo de Guadalajara, Jalisco, si no me equivoco. Sí, Arenal Jalisco. Y pues lo verán acá con barba y pensaban que ya se ve muy grande, pero les tengo que decir que es chavo, tienes que 22 años y dos meses, según la página de la federación, que me metí a ver todo eso. Y pues bien, este, Aliborio. Estaba viendo, bueno, antes que nada, hacemos un paréntesis. Yo soy seguidor de las chivas y recuerdo mucho tu fecha de debut en la liga mexicana. Si no mal recuerdo, si no, tú corrígeme, fue contra Atlas. Sí, en el Jalisco. Ya casi se acabó el torneo, ¿no? Sí, fue un 10 de abril del 2010, ¿no? 2010, 2010 contra Atlas. Y lo recuerdo mucho porque se te dio la oportunidad, siendo que tenías que como 19 años, ¿no? 19 años, gracias a Dios. Y pues era, vaya, era de los nuevos baluartes del chiverío. Seguiste adelante, recuerdo mucho la actuación contra Cruz Azul, donde te volviste prácticamente el héroe bajando la cortina en un 1-1 y posteriormente pues pasaron a la liguilla. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo has manejado esa presión después de que se te criticó mucho en el partido de Morelia, allá en la liguilla, por dos errores que al fin y al cabo, tal vez era la novatez o tal vez era la, se podría decir la inexperiencia, pero pues que hoy dejaste en el torneo pasado a Chivas fuera, ¿no? Mostrando pues que has crecido mucho, tanto en la portería, en el ámbito personal y en el ámbito, pues vaya, deportivo. Sí, es parte de, ¿no? Antes que nada, saludar a la banda. Este, es parte de, cuando estás en un equipo grande como es Chivas y, pues tienes 19 años y debutas, yo creo que es muy difícil que, pues que te caiga, que se te haga, este, fácil el recorrido, ¿no? Me toca jugar con otras, como tú lo comentas, después Cruz Azul y por ahí vienen los sorpresos y por ahí vienen los sorpresos, ¿no? Yo estaba tranquilo, ¿no? El saber manejar la presión, yo creo que también depende de cómo estás arriba y cómo estás trabajando, ¿no? A mí siempre me ha apoyado mi familia, me ha apoyado, este, pues, mis padres, mis hermanos, ¿no? Y siempre el estar con ellos, el trabajar siempre para ellos y para Dios, yo creo que es lo que me dio demasiado para mantenerme, no, un error y, pues, todos somos humanos, todos estamos expuestos a eso y yo creo que el único que no se equivoque es el que no está jugando. Claro. Entonces, ahora hay que seguir trabajando, el trabajo es lo que te da todo y, pues, el mantenerte, ¿no? Cuando más juegas es cuando más confianza vas agarrando. Claro, y algo que comentaste muy cierto, recuerdo mucho aquella Copa Libertadores donde juegas contra Vélez Árfil. Vélez Árfil, partidazo, igual allá en Argentina, también recuerdo contra, ay, no, Libertad. Libertad, quiero decir Libertador. Libertad de Paraguay, donde atajas el penal, una actuación, ahora sí, rotunda, de ahí pasas a Veracruz, dos torneos, este, vaya, teniendo la continuidad que necesitabas y puliendo todos esos detalles, ese, vaya, que se acabó de pulir ese diamante. Tan es así que el año pasado yo creo que ha sido uno de los mejores en tu carrera futbolística, ¿no? Llegas a Veracruz, tienes continuidad, llegas, este, a Selección Sub-23, a mi gusto creo que deberías de ser el portero del preolímpico y, pues, sacan al líder. ¿Qué objetivos tiene ahorita Liborio Sánchez para este torneo? ¿Cómo quieres cerrar el torneo? No, mis objetivos, este, a corto plazo es seguir jugando con el equipo, ¿no? Seguir llevando, este, buen trabajo, buenas cosas para, pues, para lo que sigue, ¿no? Para la gente, mantener el equipo en primera división, salvarlo del descenso y, sobre todo, pues, como tú lo comentas, ¿no? Jugar el preolímpico en Estados Unidos, el, el poder, ya unas olimpiadas que yo creo que fue un golpe duro, ¿no? El haber quedado fuera de los Panamericanos, pero de algo sirve, ¿no? Me sirvió de algo, yo platicué con mi padre y mi padre me dijo que después de algo malo viene algo mejor y, pues, sí. Quedé fuera y seguí jugando, este, la liguilla, el equipo llegó a semifinales, me tocó ser una parte importante del equipo y, pues, nos mostramos con trabajo, ¿no? Este, ahora lo que quiero es seguir manteniéndome con el equipo hasta donde pueda, este, de ahí, pues, buscando los horizontes, ¿no? Claro. Me gustaría jugar en España, me gustaría salir a corta edad fuera del país, pero, pues, esperemos que se dé la oportunidad y nos ven chance. Ojalá así sea y una pregunta, eh, rápida, eh, ¿qué, qué club te gustaría, a cuál te gustaría emigrar y por qué? ¿Y qué liga? Me gustaría jugar en, en la liga inglesa, este, mmm, yo creo que, que me, me agrada, me, me quedé demasiado en este sitio. Sí. No sé a la mejor porque, este, pues, he visto los partidos de ellos y, y creo que no es difícil la liga, son de las ligas más, más vistas y, aparte, pues, más conocidas, ¿no? Es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene buen nivel. Sí, me encantaría llegar a poder permanecer, eh, tomar parte de un equipo así. Y, si no, seguir aquí en México, ¿no? La verdad, me ha tratado muy bien, pero yo creo que mi mejor representante es mi trabajo y si sigo haciendo así las cosas, primero Dios hará una oportunidad más adelante. Exacto. ¿Y algún día podrías regresar al rebaño? Pues, si eran los planes que tenía la gente, yo creo que toda la gente me ve de regreso, ¿no? Ojalá, ¿no? Esperemos a ser la oportunidad. Sí, la verdad, es un equipo grande, es un equipo que me llama mucho la atención, me gusta mucho, ¿no? Pues, nueve años ahí no es fácil y, sobre todo, el darme a conocer con ellos yo creo que ha sido lo mejor, ¿no? Me gustaría regresar, sí, no los niego y esperemos y no sea muy lejana esa oportunidad. Ahora, pues, concentrarme en mi equipo, ¿no? Que son los gallos blancos, sudar la camiseta y, pues, ahora con más peso, ¿no? Porque yo me toca ser el capitán del equipo, me toca manejar al equipo a los 22 años y un equipo que está con un descenso es algo de mantenerse, pero yo tranquilo, ¿no? Yo tranquilo, yo sigo metiéndole, yo, este, trabajo por algo y, primero Dios, serán las cosas. Eh, vaya, quisiera ver si podíamos hablar algo, no de tu vida personal, sino que estaba viendo igual, este, allá en casita. Ahora sí que, vaya, los que jugamos fútbol o que hemos estado llegados al fútbol, tenemos, vaya, ahorita, no sé si sea moda, no sé tú qué opines, pero en mi caso, pues, es una forma de expresión igual. Este, yo tengo aquí, por ejemplo, las iniciales de, de mis abuelos porque han marcado algo, algo en mi, en mi carrera, tanto en el fútbol como en, vaya, como, como persona. En este caso veo acá igual a, al Iborio que trae, este, un rosario. Acá abajo igual le vi unas, unas garritas. Sí, me, me, me gustan los tatuajes, este, este me lo hice porque no soy católico. La mayoría de la gente me pregunta que si es un rosario. No, yo no, no soy creyente, yo soy cristiano. Este. Vaya, ahora, perdón, perdón que te interrumpa, ahora sí que nos vamos a echar una menos, que igual yo también soy cristiano. Sí, la verdad, pues, siempre, desde chavito, yo creo que Dios no es religión para mí y en lo personal, trato de apegarme a todo, no, dar las gracias a Dios por todo lo que me da, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y los tatuajes me gustan mucho, ¿no? Traigo unas alas en la espalda y unas estrellas de David con las iniciales de mis padres adentro y a mí desde las alas traigo Jehová, que me gusta mucho, no sé, siempre le he encomendado todo lo que hago, todo lo que tengo, se lo agradezco y pues le doy gracias a él porque me da la oportunidad de, 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 de un día más de vida, de ver la luz y sobre todo de disfrutar este tan bonito que miles o millones quisieran estar en mi lugar y pues tanto trabajo, yo creo que es lo que me ha dado para estar bien a ti, ¿no? Se han dejado algo en su vida y pues bueno, te quería hacer ya las últimas preguntas, tú me contestas lo primero que se te venga a la mente y este, pues vamos a ver ¿Qué dices? ¿Tu caricatura favorita? Ben 10. ¿Tu comida favorita? Chilaquiles. ¿Tu deporte favorito? Fútbol. ¿Y el segundo? El box. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué hubieras sido? Yo creo que boxeado. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Vivir de la patada y del de la patada. Muy bien. ¿Posición favorita? Portero. Totalmente, ¿verdad? Si, al 100. ¿Algún juego, este, de videojuego, juego de mesa, juego de cartas? El póker. ¿El tejano o el...? Texano. Texano, si. Muy bien. Mira, te traigo dos retos. Creo que aquí los, hijo de mí me digas que no. Ella es mi baraja, hermano. No, no la traigo. Perdón, perdón, perdón. No. No, no la traigo, no. No, no la traigo, pero bueno. Ya, sí. Ojalá, primero Dios, este, nos regales, este, otra entrevista, donde podamos echar un pocarito. Seguro. Y estaría genial, ¿no? Yo encantado. Pero, pues bueno, como ya sabrán, allá en el canal de YouTube tenemos un, una sección que se llama El Reto. En este caso, El Reto con Sama. La semana pasada estuvimos con Julio Gómez, otro gran amigo. Le mando un saludo. La semana pasada jugamos Win. ¿Y hoy qué te parece? Si jugamos, creo que pues somos de la edad. No sé si alguna vez llegaste a jugar la clásica Rayuela, allá en la prepa, en la secundaria. Claro, sí. ¿Qué te parece si echamos una y le, si tú deseas le ponemos alguna puestita, ya sea para pagar hoy o para cuando tú tengas el tiempo de recibirnos nuevamente? Perfecto. Va. ¿Vale? Me ya estamos por echar la Rayuela. Ya lo dijo acá mi amigo Levorio que me va a dar. Si me gana, le regalo mis guantes de hoy. De plano. Sale. Va. Ya está. Bueno, van, van para, para la banda que recibe. Para la banda, los rifan o ahí hacen algo. Ya está. Va. 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 Así nomás. Y te va a estar. Ah, bueno. Ya está banda. Ya acá nos dijo. Te doy el revancha si quieres. La primera revancha, ¿no? Siempre en todas revanchas. Ahora sí. Ahora yo. Dale, compadre. Sale. ¿Voy yo primero? Dale, va. Me la dejo. Me la cagué. Me la cagué. Dale. ¿Voy yo? Dale. ¿La definitiva? Va. La definitiva porque quedamos solo uno. Dale. Saca, saca pichones. En este caso le doy yo. Dale. Dale. Le da mucha vuelta y gané gané. Ya. Ya. De todos modos, agradecimiento. Les mando mis guantes ahí. Ellos deciden lo que hacen a ver si los puedo ver después del juego. Y yo se los paso. Claro. Ustedes me dicen dónde están. Le damos un mensajito. Y, este, se los saco para que ustedes decidan qué hacen para que se acercen a la banda. Pues bueno, banda, ya vieron. Él fue el Ivoro Sánchez. No me queda más que agradecer porque yo lo contacté. Vaya, vi a Twitter y se portó, no puede decir bien, se portó poca madre conmigo y, en este caso, pues con mi camarógrafo. Algún, vaya, el Twitter, donde te pueden seguir, Facebook. Mi Facebook es Liborio Ledezma. Este, hay muchos, pero no les hagan caso. El verdadero soy yo y estoy, para que se ubiquen, como en paréntesis gato. Ajá. Y mi Twitter es arrobaLiborio31. Ahí para que la banda, casi no soy muy dado en escribir, pero, pues, cuando escribo, escribo algo que en verdad vale la pena. Claro, sí, ya está. Te agradezco mucho, Liborio. Muchas gracias a ustedes por venir. Y ojalá. Y ya saben, aquí estamos, lo que se les suplezca. Y un saludo a toda la banda que va en el programa y, pues ahí, de todos modos, a los que lo siguen a él. Este, yo ahorita retuiteo todo, para que vengan a mi cuenta y tengan a ellos, para que vean todo. Ok, Banda, pues ya, ya está. Le agradecemos mucho a Liborio y, pues, queda pendiente ese burradito, a ver si, eh, con tiempo, a ver si que ya que tú tengas tiempo, porque espero que se vengan muchas cosas importantes en tu carrera, pues nos des el tiempo de echarlo, ¿no? Va que va. Y ahí se escribe toda la banda para hacer un torneito leve, ¿no? Va que va. Va, gracias. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, Banda, esto fue todo en fútbol. Espero les haya gustado mucho la entrevista con Liborio. Les pido de antemano una disculpa por el audio. Sé que se oye con muchos ruidos, pero, pues, fue una producción que se nos salió de las manos porque no nos dejaron grabar dentro del hotel y tuvimos que salir a lo que es el campo de golf, pero, pues, bueno, al fin y al cabo yo les prometí que iba a estar Liborio y así, así fue. También le agradezco mucho a Liborio por todas las atenciones dadas y por, por haber estado al pendiente de nosotros. Eh, ya saben, acá abajo les dejo mi Twitter, arroba-010 y el Twitter del canal, arroba-fútbol-mx. Ya saben, si les gusta, manita arriba, suscríbanse, comentarios, acá abajo lo que opinen. Y, pues, bueno, Liborio nos quedó de darnos unos guantes. Eh, lamentablemente, igual, por cosas de fuerza mayor, ya, ya no coincidimos en tiempos, pero yo me voy a poner en contacto con él para que él, a través de su Twitter, junto con, con el mío o con el Twitter del canal hagamos un, un, un concurso por sus guantes. Y, pues, bueno, no me queda más que agradecerles. Ah, y por cierto, ya para los, igual los zapatos del Romita Rojas, igual ya, ya hago la tómbola y el miércoles subo el video de, de quién se los ganó y me pongo en contacto con él para ver cómo se los hacemos llegar, ¿no? Bueno, pues, esto ha sido todo por parte de nosotros. En la cámara estuvo Gonzalo Rivera, que también ya se une al proyecto y espero, pues, nos sigan, nos sigan viendo. Gracias y buen dominguito.